Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo insertar un hipervínculo en Word. Antes que nada, recuerda suscribirte y darle me gusta al video. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cómo crear un hipervínculo? Es muy sencillo. Simplemente seleccionamos la palabra en donde queremos crear el hipervínculo. Por ejemplo, acá, extremo. Vamos a insertar y aquí buscamos hipervínculo. Los hipervínculos pueden realizarse a documentos, a archivos o a una página de afuera. Yo lo voy a hacer a una página de afuera. Entonces vamos a buscar acá la dirección. Lo voy a hipervincular a este enlace y lo pego acá y le digo aceptar. Como vemos, la palabra queda resaltada de otro color y si ustedes deslizan el mouse en vivo aparece el hipervínculo. Ahora, si yo deseo ir a ese hipervínculo y ver si funciona, simplemente presiono la tecla control y doy clic sobre la palabra. Ella inmediatamente me debe ir a abrir el navegador con la dirección web. Vemos que ahí está abriendo. Aquí ya abrió el hipervínculo. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse, darle me gusta y visitar nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!